Ante las malas condiciones en las que se encontraba el camino de terracería, ubicado cerca del Rancho Bañuelos y la privada de la calle 6 Sur en la localidad de San Martín Caltenco, con el apoyo de maquinaria, Edgar Cid Benítez acudió para que realizaran los trabajos necesarios dignificando este camino. Además, sirve para el paso de campesinos en las zonas aledañas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con esta acción se sigue impulsando mejores condiciones de vida para los toxtepequenses Gracias por ver el video Gracias por ver el video